De parte de todos los atletas de la NPC, hijo de todos los atletas, queremos desearos una feliz navidad. ¿Qué tal amantes del fitness? Pues estamos aquí María y yo, aprovechando este entorno, os tenemos que confesar que estamos en Las Vegas y no queríamos esperar para enviaros un mensaje muy especial. Estamos en momentos de fiestas, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste tanto, pero nosotros queremos deciros que lo importante de las fiestas no es tanto lo que hagamos, sino con quien lo hagamos. Así que María, ¿qué podemos decirles? A todos y a todas. Un fuertísimo abrazo. Muy buenas familia. Bueno, de parte de todos los atletas de la IFB Pro League, queríamos desearos una muy feliz navidad, que tengáis unos días maravillosos junto a vuestros seres queridos y por supuesto, que el de los movimientos interiores venga repletísimo de éxitos, triunfos y, ¿por qué no?, de mucho músculo. Dios bendiga, familia. Chao, chao. De parte de todos los atletas de la IFB Pro League, queremos desearnos una feliz navidad. De parte de todos los atletas de la IFB Pro League, queremos desearos feliz navidad. Bueno, de todos los atletas de la IFB Pro League, deseamos feliz navidad y nada, pues donde mejor sitio que aquí enviaros la invitación desde el Camino de Colorado. Y espero a todos, pero muy pronto, a mis compañeros, a mis compañeros, a mis compañeros, a la familia, a conectar un poco de entrenamiento de la dieta. Y nada, y un beso muy bueno para las saludas. Papá Noel, grabando, toma uno. Papá Noel, grabando. ¡Papá Noel, grabando! Queridos ensayitos, desearos para... Espera, ya no tengo que pensar lo que va. Queridos ensayitos, desearos una muy feliz navidad. Quítate la bola del ojo, por favor. Y un próspero año nuevo. Para ello es fundamental que comiences a vivir ya desde este momento presente. Como si todo eso que anhelas del futuro ya estuviera pasando en este momento. Y al final vas a conseguir atraerlo. Consejo es ese. Son proteínas, por supuesto. ¿Se nota mucho que está roto esto o qué? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía.